Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias territorialmente para seguir elevando el compromiso del pueblo por su propio beneficio y autoconvocar a una asamblea constituyente originaria para barrer con los corruptos, con la corrupción y desconocer los poderes corruptos y elaborar una nueva constitución y refundar la patria. Es la posición y la resolución de la reunión nacional de dirigentes que se plasma en este directorio nacional ampliado de Frenadés. Esta es la decisión unánime de los dirigentes aquí presentes que llaman a la militancia a mantener ese compromiso y a materializarlo en los resultados del 5 de mayo de 2015. ¡Frenadés o Noticias!